Dilbert Aguilar reaparece tras ser dado de alta y anuncia una pausa en sus conciertos que dijo. Dilbert Aguilar cedió unos minutos de su tiempo para mandar un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores tras ser internado en UCI. El cantante Dilbert Aguilar paralizó a todo el país luego de conocer que había sido ingresado a la unidad de cuidados intensivos por un serio problema respiratorio. Sin embargo, poco menos de dos semanas después, el artista reapareció y agradeció el apoyo de todos a través de Instagram. Durante una semana, el Perú entero mostró mucha preocupación por la situación del artista y es que en medio de su sensible estado de salud se manejaban varias hipótesis. No fue hasta que su esposa, Yasmin Gutarra, diera una versión oficial que la situación se tornó más manejable. A través de las stories de Instagram, Dilbert Aguilar decidió enviar un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, al público general y a la prensa por la preocupación en cuanto a su salud. Según revela, finalmente fue dado de alta y se encuentra en su vivienda junto a su familia descansando. Por lo pronto no sé cuándo voy a regresar a los escenarios, porque tengo un tratamiento que cumplir, pero espero que pronto nos podamos reencontrar nuevamente. Mil gracias. Dios los bendiga, señaló finalmente, anunciando que por el momento se tomaría una pausa de sus presentaciones y conciertos pactados por el bien de su salud. Pese a que en un principio se especulaba que se trataba de una fibrosis pulmonar, eso ya quedó completamente descartado por su esposa Yasmin Gutarra, quien confirmó las declaraciones recientes de un doctor señalando que sí está internado en UCI con la intención de una mejoría rápida, pero no había perdido el conocimiento. El doctor de salud, Marco Almerí, mencionó en todo se filtra que el cantante ingresó con una infección fuerte producto de una neumonía. El paciente ingresó de emergencia al hospital debido a una fuerte infección en uno de sus pulmones que le provoca fiebre en todo momento, señaló. A su vez, la pareja de Dilbert Aguilar pidió que se deje de especular con su enfermedad y hasta se pronunció por la entrevista de Claudia Portocarrero. Ya en su momento saldré a decir toda la verdad de lo que está pasando. Gracias, dijo para un medio local.